Buenas tardes, diputado. Pues consultarte sobre este llamado que se hizo a la serenidad por parte del candidato Adán Augusto, si usted también lo haría suyo. Un llamado a la serenidad. Pues el buen juez por su casa empieza así, claro. ¿Sí? Al compañerismo, a la unidad, a la altura de miras. ¿Sí? Hay que fortalecer nuestro movimiento y yo estoy convencido que vamos a salir unidos. Miren, es natural que haya atención. Es muy importante. Quien gane la coordinación, pues va a tener el liderazgo de nuestro movimiento. Ni más, ni menos. Es una responsabilidad enorme. Y entonces, pues las tensiones son naturales. Pero sí, hay que mantener la cabeza fría y el corazón caliente, como decía el compañero presidente. ¿Con estos lineamientos usted ya ve un piso parejo para todos ustedes? Bueno, yo comenté que, por ejemplo, yo vivo de mi ingreso como diputado. Entonces, bueno, eso me da una desventaja. Ha habido una serie de desventajas. Pero yo no me he quejado. Yo estoy decidido a participar y a ganar en estas condiciones la Coordinación Nacional. Reitero, pensaban que no iba a estar aquí. Aquí estoy. Me han malmodeado, discriminado, subestimado. Y aquí estoy. Así que espero lograr la Coordinación Nacional en las reglas y la conciencia. Yo dije que iba a participar en las condiciones que se dieran. Y así será. Gracias. Nuestra siguiente pregunta, Carlos Guzmán de Ávano. Gracias. 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 Gracias.